Por aquí. Pues hay algo allá abajo y se está moviendo. Todo el mundo retroceda. ¡Abran paso atrás! ¡Necesitamos que abra paso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Retírense todos! ¡Todo el mundo para atrás! ¡Dejen libre la intersección! ¡Quítense del camino! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vayan! ¡Retrocedan! ¡Todo el mundo atrás! ¡Alejense de la intersección! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Reino, no vayas! Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío.